¡Casa! Voy a barrar la casa. Voy a barrar... ¡Oso de mierda! Crepio, no mates al mensajero o el mensajero te matará a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un servidor activo donde puedes socializar y hablar con otros también. Tenemos memes bien buenos y también puedes mandar tus memes y aparecer en los vídeos. El link del servidor estará en la descripción y los comentarios. ¡Sculpt! ¡Es real! ¡Tómame una foto con él, Simon! ¡Oh no, hermano! ¡Pu! ¡Se entiende! ¡Todo la pata! ¡Muy bien, Puu! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Chacarrón Chacarrón, chacarrón, chacarrí, charrí, charrón Chacarrón, chacarrón, chacarrón Gatitos clonación Estos gatitos conchas u mares se estão multiplicando Por lo que estamos observando se o processo de reproducción por meio de lamitosis Algo muito pouco visto em esta vida y poucas vezes documentando em vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no voy a tener tiempo para hacer la tarea, jejeje, ándale amigo por favor. Y si quieres ver más memes aquí está un vídeo. Suscríbete y hasta la próxima.